Bueno, yo creo que estamos asistiendo, lo hemos dicho en este programa en varias ocasiones, a una cadena de acontecimientos que yo creo que están perfectamente dibujadas, escritas, guionizadas, pactadas entre el gobierno de Pedro Sánchez, socialcomunista, y sus aliados parlamentarios, de manera que van a toda velocidad saltándose todas las normas de buen gusto, todos los pactos constitucionales del 78, poniendo en riesgo los cimientos de la nación española, y por lo tanto, todas las semanas nos desayunamos con algo que nos hiela el alma, que nos hiela la sangre, y que efectivamente esto cada día se parece más al Perú, con la diferencia de que allí la justicia ha reaccionado a la reforma encomiable, y el presidente Neymar está en prisión, en fin, preventiva pero en prisión, y en España el Tribunal Constitucional, que es el regulador constitucional, no es por el judicial, pues realmente dice, pues dale cinco días más para que sigan pudiendo montar, porque en el fondo creo que están sobreactuando tanto, traicionando tanto. Tengo la sensación de que el Tribunal Constitucional no puede ir contra la letra de la ley, y por lo tanto, por mucho que quieran, no van a poder perpetrar este golpe de Estado en este momento, a lo mejor dentro de dos meses es otra cuestión. Entonces, tengo la sensación de que están sobreactuando para hacer como que pagan el precio pactado con los traidores a España, me refiero con los filoetarras, me refiero con los secesionistas vascos y catalanes, con toda esta gentuza, estas alimañas que quieren acabar con la nación española, con nuestras libertades, con nuestro marco constitucional, con nuestra vida rutinaria, porque todo esto después repercute, no piensen ustedes, señores telespectadores, que esto después es gratuito para el español medio. Esto no pasa en la carrera de San Gereno, esto nos pasa a todos en nuestras vidas de forma muy inmediata, tanto como el precio de la cesta de la compra, la gasolina, la declaración de la renta o cualquier otra cosa. O sea, esto tiene una repercusión inmediatísima para el conjunto del pueblo español. Y yo confío en que el Tribunal Constitucional haga bien lo que tiene que hacer, más allá de la patada de cinco días que ha dado para ganar un poco de tiempo y hacer como que hacen para que pueda haber un teatrillo en San Jerónimo y lavarle la cara a este gobierno socialcomunista. Gracias.